y bueno ese fue monotov y todo el poder que reflexiones te dejó esta canción híjole muchísimas no me quedé sin palabras que ya no es regente wey esta mancera wey ah si claro acuérdate de la canción regente no no pero sobre el playstation ah no bueno continuamos continuamos entonces ya con este grandioso show a ver barba roja tu de defensa tu barba negra de delantero no garfio tu de portero no acuérdate lo que pasó la última vez deportes y bueno empezamos con deportes que los trae el hombre que se va a encuerar en reforma porque van a subir los impuestos de las botanas el líder sindical de todos los paperos y botaneros oye ni aquel acento ni que la chingada ya va a ser paro nacional este cabrón ya que obra de macho se ve con un bikini de doritos doritos y chetos vamos a conseguir una sed de carnes y las vamos a disfrazar de botanas wey para quejarnos quejarnos no lo vas a ver wey 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 no no bueno patilla blanca que que nos traes aparte de tu furia contra el gobierno bueno hablando de furia hablando de furia wey si pues creo que es un tema que no podíamos dejar a un lado si podíamos pero no había algo más interesante bueno buen punto no como no los niños estos indígenas que ganaron los triquis los triquis que ganaron que? ganaron un festival de baloncesto a nivel mundial en celebrado en argentina festival o torneo wey torneo es que le pusieron algunas notas festival es que el festival esta como muy aca no? si amigo bueno perdon patilla blanca te interrumpimos el tema era hacer como el comparativo el comparativo precisamente de estos niños que ganaron este festival de baloncesto de baloncesto en argentina se llama como de primaria no? así con kermes con kermes oye pero jugaron descalzos todo el torneo jugaron ganaron todos sus partidos ganaron todos los partidos tienen más corazón que nuestros seleccionados de la era ir era ir mas hambre de ganar espera 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 es que no hemos no llegaron ni siquiera a su punto patilla blanca está como divagando a ver ya lo que quería comentar es precisamente ser ese comparativo de de niños que pues juegan realmente por gusto por placer porque les gusta y en cambio pues tenemos a veintitantos pelados que les pagan el dinero del mundo ah que no les pagan tienen todo y pues ya no tienen interés por sudar la camiseta ya no tienen amor ya no tienen amor ya no tienen amor juegan como dios les da a entender bueno ni siquiera como dios como las patitas porque ni siquiera creo que utilizan la cabeza para algo osea creo que es una manera de hacer un comparativo de realmente la pasión hacia el deporte y si se nota mucho eso de que no no le están echando ganas o simplemente es una de esas etapas que pasan en cualquier equipo que no mas no pues mira es que eso yo lo dije como hace quien sabe cuantos meses como hace diez juegos wey como hace diez juegos como hace diez juegos como hace diez juegos yo los quise defender por ese lado pero pero a ver osea pero la culpable a ver si es los culpables hay varios son los son los veintitrés jugadores son los jugadores son los veintitrés jugadores ya son como y los directivos cincuenta porque todos los que han llamado son como cincuenta y ninguno ya es como la como la liga mexicana completa fuera de con eso han probado y ya creo que ya para el de Nueva Zelanda ya me llaman a mi van a van a convocar a todos los hooligans todos los hooligans wey retirados y en activo wey y no se que tan viable sea lo del cambio de Bucetich en este aspecto regresando a la selección estamos esperando wey dos partidos y fuera dos partidos y fuera dos partidos y fuera osea no mames de hecho no le dan de tiempo el doctor este sencillo de la botana confirmenos por favor este ah todavía no se confirma todavía no ese es un dato que no se bueno en este momento en este momento en esta fecha al día de hoy 18 de octubre y todo a raíz de que de lo que pasó a raíz de los malos resultados que tuvieron en los dos partidos dos partidos dos partidos aclarando si si no mas aclarar eso que es por por lo que pasó contra contra que han estado contra Costa Rica Costa Rica y Panamá yo creo que por cierto fue un momento en el que creo que todos estábamos bueno al menos yo si estaba furioso yo estaba viendo lluvia de hamburguesas wey yo estaba viendo el nuevo capítulo no yo si lo estaba viendo yo si lo estaba viendo estaba que me cagaba si osea ya el 89 88 quien crees que nos salva los gringos los gringos nos salvan nuestro peor enemigo wey no 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 los gringos nos quieren wey si si los gringos nos quieren y viste el tuit un poco de contexto con los puntos como me explicabas hace rato ah bueno estábamos este viendo el partido minuto 80 nos meten 2 a 1 este en el partido de Costa Rica ya estábamos este adentro pero en el minuto 81 82 en el partido de Panamá contra Estados Unidos Panamá mete el gol del Gane 2 a 1 nos dejan fuera del mundial el minuto 88 Estados Unidos nos salva empatando a Panamá 2 a 2 minuto 92 91 91 92 este Estados Unidos le gana a Panamá diciéndole a México you're welcome you're welcome you're welcome al repechaje al mundial al repechaje no estamos en el mundial al repechaje tampoco el gringo es poco por nosotros claro quién sabe deberían sí probablemente qué le pasó a Alexis Lala se convirtió en accionista de un equipo gringo después trabajó para la la liga y para la federación hizo comerciales y también era comentarista a poco comentarista no no sé no sé cómo el de Pittsburgh wey Alexis Lala sí no era re malo wey no mames el hecho aquí es que estamos de la chingada Estados Unidos nos salvó vamos al repechaje y a ver si pasamos el único que se salva es Oribe Peralta el único que el horrible el horrible que jugó ya sabes como siempre rompiéndose la madre metiendo goles le rompen el hocico en una jugada oye yo quiero hacer un comentario pero gracias al gol de Jiménez y a Estados Unidos estamos en el repechaje así tal cual yo no yo no me preocupo porque yo no me preocupo porque yo sé que Compean va a comprar la franquicia de Nueva Zelanda de Nueva Zelanda por si perdemos entonces vamos a ir y no nada más también estás Carraga Slim Adidas TV Azteca están un chingo de grandes están los de arriba y pues bueno veamos en qué acaba esta novela comentario final tan triste y pues bueno vámonos ya con otra canción y hay que felicitar a esos niños indígenas y a y a la selección de basquetbol que alguien que también ya ganó que les comentaron que a la selección que le pusieran más corazón a ellos dijeron los los muchachitos no pero no pero no pero están los niños indígenas está la otra selección de basquetbol que calificó al mundial la FIA está este Daniel Corral el clavadista de plata no 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 clavadista el de gimnasia pero están muchos ejemplos que hay que echarle más huevitos pero vamos a quitarnos este dulce este sabor amargo que nos han dejado sabor dulce iba a decir dulce dulce amargo dulce amargo porque seguimos vivos pero estamos de la chingada con Amater de Molotov vamos con Amater de Molotov gracias Santiago y yo con Amater de Molotov gracias